Buenas noches amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noti 7 de hoy, 16 de enero del año 2019. Vamos a empezar con detalles de un ataque armado que se suscita esta noche en una venta humilde de atol y tostadas en Chimaltenango. Es Norman Benavente quien tiene por menores ya de lo sucedido, lo hemos contactado telefónicamente. Norman, buenas noches, adelante con ese reporte. Buenas noches, así es, desde una balacera en una venta de tostadas y atol a la orilla de la colonia San Rafael y Santa Teresita, hasta la calle principal de estas dos colonias, en la zona 2. En este lugar quedaron fallecidos dos personas, a consecuencia de haber recibido más de 10 impactos del problema de fuego. Una persona hasta el momento ha sido identificada como Osmarlon Orlando Ignacio Lush Lish, de 19 años. Estas dos personas se encontraban sentadas en la venta de atol y cuando supuestamente dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta se estacionaron detrás de ellos y les dispararon a la cabeza. Estas dos personas quedaron sentadas en las vías. Asimismo resultó herido un policímero que fue estalladado al Hospital Nacional con una herida de bala. Este, pues, hasta el momento es estable, ya que dijeron que era un razon, no ha sido identificado en el lugar, quedó el mototáctico. Igualmente ya se hicieron presentes las autoridades, ya fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes para hacer el trabajo respectivo y, pues, tratar de identificar a la otra persona que es de aproximadamente 18 años también. Las dos personas que los asesinaron, según testigos, huyeron en dirección hacia el centro de la cabecera. Norman, ¿qué pudo haber originado un ataque de esta naturaleza por ser personas de condición humilde, una venta de esta naturaleza? Pues, en las dos personas eran dos clientes, dos jóvenes que consumían estas bebidas y comían, pues, las tostadas y rellenitos y los chichitos. Son dos clientes y en el piso hay una gorra plana que quedó tirada. Es posible que sea de ganza entre pandillas. Entonces, ¿hay algunos datos de los fallecidos? Solo se tiene a Osmarlon Orlando Ignacio Lich, de 19 años. La mamá, pues, fue la que lo identificó. Ella indicó que el día de ayer salió al hospital nacional y en horas de la tarde se comunicó con ella para decirle que se iba a quedar a dormir en casa de un amigo. El padre pasó esta tarde por esta área donde fueron atacados y lo vio bebiendo licor. Y, pues, posteriormente, pues, ellos supieron la noticia de que lo habían matado. ¿Y la identidad del otro amigo no se sabe todavía? Hasta el momento no se han presentado familiares de la otra persona fallecida. Se espera que en el transcurso del trabajo del Ministerio Público o que tenga identificación en su billetera. Claro, ya hemos de suponer que es de una edad parecida a la de Orlando Ignacio Lich, de 19 años. Muchas gracias, Norman. Buenas noches. Interesante el trabajo, pero lamentable lo que sucede en aquella jurisdicción de Chimaltenango. Con lo que iniciamos las noticias de esta noche, pero tenemos, por supuesto, mucha más información. Con María René Pérez de Oca. Luis, muchísimas gracias. Buenas noches a usted y a ustedes, amigos televidentes. Bomberos municipales atendieron a un grupo de personas que fueron sorprendidas por delincuentes en la zona 7. Todas presentaban crisis nerviosa. Por causas desconocidas, dos individuos a bordo de una motocicleta arremetieron contra varias personas que se encontraban sobre la décima calle y cuarta avenida de la colonia Landívar, zona 7 capitalina. De este hecho, dos menores de edad fueron trasladados al Hospital Roosevelt en estado crítico. La de técnicos en urgencias médicas localizan a Luis Eduardo Martínez y a Jorge Luis Ramírez Borrallo, ambos de 16 años de edad, con varios impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Estas personas son estabilizadas y trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado. Asimismo, fueron identificadas por la señora María del Carmen Borrallo, madre de uno de los afectados, ignorando las causas del ataque sobre estos jóvenes. Asimismo, técnicos en urgencias médicas en el lugar atienden a varias personas con crisis nerviosa, el cual no meritó su traslado. Los testigos indicaron que los individuos escaparon en los callejones del sector y que desconocen las causas del hecho. Un motociclista derrapó en una de las calles principales de Boca del Monte, pero lo peor del caso es que lo acompañaba a su progenitora, quien cayó bajo las llantas de una camioneta y perdió la vida en ese mismo instante. Fue identificada como Cladis Malvina Fernández, de 50 años, quien falleció al pasarle encima las llantas de un bus extraurbano, debido a que minutos antes cayera de una motocicleta que derrapó en el asfalto y que era conducida por su hijo, Jorge Calindo. Fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil. El percance se registró en la primera avenida y cuarta calle de la zona 3 de Boca del Monte. Se había reportado un accidente de tránsito en el cual estaban involucrados un motorista y un vehículo de transporte comercial. Al llegar al lugar localizan a la señora Cladis Malvina Fernández Arevalo, de 50 años, la cual ha fallecido por politraumatismo. Según indican las llantas del bus, pues le han pasado encima. Ella viajaba a bordo de la motocicleta de color rojo con placas M225FDS y el piloto es el hijo de la ahora fallecida, Jorge Galindo Fernández, quien ya ha sido trasladado por las autoridades hacia el lado correspondiente. El piloto de la unidad también ya ha sido llevado hacia el agente de la Policía Nacional Civil. Vecinos del sector aseguran que frecuentemente se registran accidentes de tránsito porque conductores abusan de la velocidad. Un asalto quedó grabado en cámaras de videovigilancia en la zona 11 capitalina. Ahora se investiga al responsable de este atraco. Observe bien este vehículo, porque delincuentes andan asaltando a bordo de este taxi. El atraco captado por la Cámara de Seguridad, ubicada en la 5ª calle A y 12 avenida de la zona 11, servirá como prueba documental a los fiscales del Ministerio Público que ya están tras la pista de los responsables. Adicionalmente se informó a Emixtra para revisar el récord del piloto. Estamos a la espera de que nos comunique y todo, y poder tomar cartas en el asunto en Emixtra con respecto al tarjetón. Y si el piloto es el culpable, realmente dar el aviso a las demás municipalidades para que él ya no pueda seguir laborando en lo que es el gremio de los taxis. El representante del gremio de taxistas señala que debe investigarse a fondo para determinar si el piloto del taxi tuvo participación directa o fue obligado por los asaltantes. Los factores en cuenta, uno, pudieron haber llevado secuestrado al piloto y llegarlo a parar para asaltar a la gente. Dos, que definitivamente son los que se han infiltrado dentro del gremio, pero recordemos que eso se da dentro de todos los ámbitos de trabajo, como siempre se los he dicho, puede haber un contador, antecedentes penales, pero como está grabado el contador, le van a dar trabajo en una oficina y lo que va a llegar va a ser a robar, eso no implica que todos los contadores van a ser ladrones, ni que todos los taxistas somos ladrones tampoco. Además, recomendó a los dueños de taxis investigar bien a sus pilotos antes de contratarlos. Muchas veces los dueños de carros, con tal de tener el carro trabajando, se lo dan a cualquier persona y no investigan los antecedentes de las personas antes de dar los vehículos. ¿Para los dueños también investigar a la persona? Para los dueños de los carros, pidan antecedentes penales y policíacos, no solo un tarjetón, nos han llegado nosotros a la Administración General muchos tarjetones falsos, donde los falsifican para conseguir trabajo. Y a esa gente, pues efectivamente ya no le volvemos a abrir las puertas para que consigan carro nuevamente, ¿verdad? Tal como lo dábamos a conocer desde anoche, el éxodo vuelve a repetirse. Miles de ciudadanos hondureños decidieron emprender una travesía mortal hacia los Estados Unidos y de momento siguen cruzando el territorio nacional aún bajo las inclemencias del tiempo. ¡Gracias! Al grito de vamos, vamos y con gran bullicio, la tarde del martes último, centenares de migrantes hondureños cruzaron por la fuerza el puesto fronterizo de Agua Caliente, sin respetar los controles migratorios, y se adentraron en territorio guatemalteco en busca de llegar hasta la frontera con México. La primera parada que efectuaron los integrantes de esta nueva caravana de hondureños fue Esquipulas. Ahí utilizaron las calles para pasar la noche. No, pues la verdad que allá no hay nada bueno, estoy de nosotros. Decir que hay trabajo es mentira, y si hay trabajo hay que ser graduado aún y para ir al colegio es difícil. Solo un cuaderno es carísimo, digamos, entonces no podemos pagar los estudios. Y pues decidí irme conmigo porque no tenemos ni a dónde vivir y nadie lo ha apoyado aún allá. ¿Dónde vivió usted? Ahí vivía con un hermano vivía. ¿Y es su único hijo? Sí, él es el único. ¿Qué edad tiene? Dos años. Dos añitos. ¿Qué ha pasado ahorita con él? Me imagino que ha sido difícil salir. Hay frío, tienen hambre. ¿Qué ha hecho? Sí, sí, hemos pasado dos días ya, pero hemos sufrido poquitas, pero ahí va. ¿Solita viene usted con su hijo? Sí, sí, solo. ¿Qué decide salirse de Honduras? Está muy difícil la vida ya. Trabajar, ser madre certera y me toca de físico. ¿Qué tan difícil es como para poder arriesgarse, salir del país y pues la situación en la que está su hijo es un poco más complicada para poder caminar, para poder irse y atravesar esa frontera? Sí, sí, es muy difícil la vida ya, pero hay que salir adelante. Está decidida. Estoy decidida. Así transcurrió la noche de martes en la ciudad del Cristo Negro. Los migrantes recibieron atención en la casa del migrante y comida por parte de guatemaltecos generosos que se acercaron para ayudarlos. Con los primeros rayos del sol, algunos migrantes retomaron la marcha en busca de llegar a Chiquimula. Algunos aspiraban llegar hasta la ciudad capital. Sí, lo piensa uno cuando uno está en la casa y se despide de la familia, se piensa en los peligros de la calle. Pero lo mismo da fracasar en el país de nosotros que fracasar en otro país. Lo mismo da. ¿Algún lema que tienen ustedes en esta caravana? Es que si nos quedamos en el país, nos morimos del hambre. Mientras esta primera parte de la nueva caravana de migrantes hondureños se adentra en territorio guatemalteco, la Policía Nacional Civil reforzó la seguridad en el puesto fronterizo de Agua Caliente para evitar que los migrantes crucen sin control alguno y garantizar que todos cuenten con sus papeles en regla. No hemos podido poder pasar porque, no lo dejan pasar porque, no sé, no tenemos la documentación exacta. ¿Cuántos los tenemos? Lo que pasa es que allá en la aduana se tarda un año para darle un pedacito de papel con un sello, solo por eso. Seis horas sentadas en una acera para que me tendieran, nunca me dieron ese papelito. O sea, a los niños no se los están dando, o sea, quieren que los padres pasen, que dejen los niños botaditos ahí en la calle, no se puede. Y solo les estamos pidiendo 48 horas para acusar, nada más. No lo vamos a quedar en Guatemala. En medio de las adversidades y contratiempos, la primera parte de la caravana que ingresó a nuestro país la tarde del martes ya ha recorrido un buen trecho del camino y este miércoles decenas de ellos comenzaron a llegar entre la tarde y noche a Ciudad de Guatemala para efectuar una nueva parada, descansar un poco, tratar de comer algo y retomar fuerzas para continuar el largo viaje. En tanto, un grupo de salvadoreños ha comenzado a ingresar de forma legal a Guatemala para unirse a esta nueva caravana migrante. Durante la madrugada, decenas de migrantes hondureños protagonizaron disturbios y se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional Civil en Chiquimula. Momentos de tensión se vivió en la frontera aguacaliente entre Guatemala y Honduras cuando pasada la medianoche un grupo de migrantes hondureños se enfrentó a los elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Los migrantes lanzaron varios objetos a los uniformados, quienes formaban un cordón de seguridad para impedirles el paso, cumpliendo las órdenes de prohibir el ingreso al país a quienes no cumplieran con los requisitos migratorios. En el incidente resultaron heridos cuatro agentes de la Policía Nacional Civil. Se trata de los oficiales Walter Cermeño, José Caal, Pablo Reyes y Darlin Ventura, quienes fueron atendidos por los bomberos voluntarios y trasladados a un centro asistencial para su evaluación. Ante esta situación, los agentes de la Policía Nacional Civil lanzaron gas lacrimógeno, resultando varios migrantes con afecciones respiratorias y golpes diversos por el amotinamiento provocado en el lugar. Ya por segundo día consecutivo entonces, la Casa del Migrante recibe a hondureños que conforman esta caravana que busca llegar hacia el país del norte. Sin embargo, muchas personas pasarán la noche en la calle, pues el lugar es insuficiente. Más de 500 migrantes llegaron esta tarde noche a la ciudad capital. 350 lograron ingresar a la Casa del Migrante en la Zona 1, pero alrededor de 200 ya no, por falta de espacio en la casa. Según dijo la psicóloga de la Casa del Migrante, Roxana Palma, la casa tiene capacidad para 70 personas. Lamentablemente, pues tuvimos que cerrar ahorita la puerta de la casa porque dimos el espacio total que teníamos, ¿no? Por lo tanto, queremos hacer un llamado a diferentes instituciones, organizaciones, pues hacer un llamado a la comunidad, tanto educativa, religiosa, universidades, si pueden habilitar espacios, ¿verdad? Las personas que no lograron ingresar decidieron pasar la noche en las aceras cercanas a la Casa del Migrante, incluso con sus bebés. Aún así, las personas dijeron que continuarían con rumbo hacia el norte. Los querían detener con los niños porque los que los pidieron pasaporte de los niños y no traíamos. Los traíamos a partir de nacimiento y la cédula de nosotros. Entonces los arriesgamos a traerlos así. ¿Y cómo es que ustedes toman este valor para continuar el viaje, tomando en cuenta esta situación? Porque en Honduras no hay trabajo. Busca trabajo a uno y le pidan demasiados papeles y no tiene el recurso a uno para sacar esos papeles que a uno le piden, ¿verdad? Y tiene que haber estudiado uno también para poder trabajar en Honduras. ¿Piensan continuar? Pensamos continuar, así es la fe que llevamos. Llegar a Estados Unidos. Otro grupo se organizó y partió hacia Centra Sur, a la Iglesia Virgen del Camino, donde les darían un lugar para pasar la noche y también comida. Y de esta ubicación en la avenida de Los Árboles, 15 Avenida y Tercera Calle de la Zona 1, nos vamos hasta la frontera de agua caliente entre Guatemala y Honduras con nuestro compañero Samuel Orozco, quien está muy de cerca de la situación que está sucediendo con los migrantes. Adelante, Samuel. Buenas noches. Hola, Luis y televidentes. Buenas noches. Con mi compañero Brian Escobar nos hemos desplazado entonces hacia la aduana de agua caliente, fronteriza con el país de Honduras. Aquí se ha hablado de muchos grupos que van saliendo, miren ustedes, esta es la aduana precisamente, que van saliendo hacia Guatemala, una travesía para llegar a México, y muchos con destino final los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, no todo es lo que parece, si lo queremos ver así, porque hay algunas personas, por ejemplo, ahorita me encuentro con dos personas aquí, que al hablar con ellos y observar que venían de regreso, les pregunto, son de Honduras, me dicen sí. ¿Por qué van de regreso? Pues vamos de regreso, sí, porque como les estaba contando, se les acabó el dinerito que traen, perdimos un poco de dinero, lo que traen, quedamos sin dinero, y pues veníamos en la caravana de San Pedro Sula, tenemos tres días de venir caminando, y luego veníamos así quedándolos en grupos botados, porque en verdad venía mucha gente, pero traen más dinero, ¿me entiendes? Y así como ellos vienen caminando, pues tienen como levantarse de pagar bus, y uno de pobre no tiene, ¿me entiendes? De cómo seguir para adelante, entonces tenemos que hacer el esfuerzo de volverlos a voltear, pobremente, aunque sea de Jalón, no sé, tal vez, mi Dios, nos ponga un Jalón por ahí. ¿Cuánto han caminado? Bueno, ahorita venimos casi en mente de la capital, a Jalón, de Guatemala, entonces, es poco llegamos aquí a Esquipulas, y Esquipulas lo estamos trasladando ya a nuestra zona, Honduras, porque no podemos seguir para adelante, porque en verdad esas caravanas, y que se llama ser caravana, no es una caravana, sino que es una caravana organizada, solo de grupos que van con dinero, ¿me entiendes? Y ellos pues van bien, porque el que lleva dinero va para adelante, y el que no lleva sigue quedando botado en el camino, arriesgando su vida. ¿Mira el sueño americano, entonces? Aquí está, aquí nomás creo que sí llega, tal vez, el sueño americano, tal vez más allá, no sé, ¿ok? ¿Cuál es su nombre? Francisco Enrique. Muchas gracias, Francisco Enrique, lo que estamos observando son elementos del ejército, rápidamente, caballero, cuéntenos usted también, de regreso. Sí, de regreso, pues como lo ha dicho nuestro compañero, pues tuvimos malos momentos, y bueno, pues también nos vamos orgullosos, porque el señor siempre los trajo con vida, y pues también vamos, yo sé que los va a llevar bien allá, pues aunque sea, pobremente vamos nosotros ahí, pero luchando, y ahí vamos, y ojalá, pues lleguemos con bien a nuestra capital. Que Dios me lo bendiga bastante, que tengan un bendecido retorno, y con mucho cuidado, entonces, así es como vamos a observar, entonces, como ellos se van ya cruzando la aduana, donde, pues, con los sueños rotos, si así lo queremos ver, porque ellos dicen, hasta aquí, llegó el sueño americano para ellos. Como ellos, muchos hemos visto retornar, y otras personas que, pues, todavía deciden regresar y continuar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, México y Guatemala. Con este reporte, desde la frontera con Honduras, yo regreso al estudio principal. Muchas gracias, Samuel Orozco, por haberse desplazado también con esta misión periodística hacia la frontera con Honduras, ahí en Agua Caliente, y por supuesto, por el seguimiento que amerita este tipo de información, que no deja de ser una amenaza para los Estados Unidos, para México incluso, y por supuesto, la atención que tiene que brindar Guatemala, que allá vemos la reacción que ha habido ahí en las fronteras. Por si fuera poco, en El Salvador también inició una caravana de migrantes que busca llegar hasta los Estados Unidos. A pesar de los constantes llamados de atención, no solo del gobierno salvadoreño, sino también del gobierno de los Estados Unidos, alrededor de 150 personas, entre adultos, jóvenes y menores de edad, partieron hoy desde la Plaza Salvador del Mundo en la capital, con destino a la nación norteamericana. Ellos están recorriendo en este momento el territorio salvadoreño y pretenden salir por la frontera, la hacha dura, y en algún momento también reunirse con los hondureños, que partieron el martes con destino a la nación norteamericana. En horas de la mañana, en la capital salvadoreña, también se hicieron presentes personeros del gobierno, entre ellos el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para ofrecerles oportunidades de empleo a los salvadoreños, y así evitar que partieran en esta caravana. Y es que es importante mencionar que las principales razones por las que los salvadoreños tomaron esta decisión, según ellos, es la falta de empleo, la falta de oportunidades en su país, y además la constante violencia, la inseguridad que se está viviendo en este país centroamericano. Volvemos ahora al plano nacional. Desde tribunales, la Corte Suprema de Justicia le retiró el derecho de antejuicio a la diputada Ninet Montenegro del Partido Encuentro por Guatemala. En el antejuicio 184-2018, el interpondente del Ministerio Público y la CICI, el antejuiciado Ninet Verancia Montenegro Cotón, se declara con lugar a formación de causa en contra de la diputada del Congreso de la República, una vez que a través del informe de la pesquisidora, luego de una investigación exhaustiva, considera que el mismo debe ser declarado con lugar. La Fiscalía contra delitos electorales estableció que la congresista Ninet Montenegro incumplió con presentar en tiempo al ente electoral los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015. Entre los hallazgos denunciados, no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos 1.748.000 quetzales por falta de acceso a la documentación contable de la agrupación. En un tercer intento, los jueces del Tribunal A de mayor riesgo iniciaron el juicio del caso penal conocido como lavado y política. Según la Fiscalía Especial, los procesados, entre estos exfuncionarios de Estado, permitieron transferencias bancarias ilegales por 33 millones de quetzales en el periodo 2008-2011. En la primera audiencia del inicio del juicio del caso penal llamado lavado y política, algunos abogados defensores solicitaron que las jueces del Tribunal resolvieran de forma definitiva retirar del debido proceso a la representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, considerando y tomando en cuenta la decisión del organismo ejecutivo de retirar del país a la Comisión Internacional. ¿Cómo yo voy a plantear un recurso de reposición si yo desconozco los motivos por los cuales el otro se está excusando y desconozco esta resolución? ¿Cómo es posible, honorario del Tribunal, que yo voy a plantear una reposición si desconozco esto? Honorable juzgadores, yo siempre he sido respetuoso de la ley y con fundamentos de la articulación... ¿Se lo solo nos puede decir a qué se refiere? Porque usted lo señala así. ¿Cuál es el concepto? Es la resolución de fecha 11 de enero del año 2019, honoraria juzgadora, que usted hizo referencia. Muy bien, abogado, que usted no recuerda, pero está registrado en audios. Yo me permito explicárselo. Honoraria juzgadora, el que está en uso de la palabra, suyo. Así es, abogado. Le solicito que respeten al momento que yo estoy en uso de la palabra, porque yo le he respetado a usted. Permítame, abogado, si lo vamos a respetar. El fiscal del caso, Rudy Herrera, manifestó que durante el juicio se demostrará, con la presentación de las evidencias, la culpabilidad de los acusados en hechos de lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, entre otros delitos. Son dichas transferencias internacionales a los países del mundo, haciendo un total de 100 millones de transferencias internacionales, haciendo un total en monto en dólares de 33 millones, por 89 mil 61 dólares. Los abogados defensores aseguraron que al finalizar el debate oral y público, pedirán sentencias absolutorias para sus patrocinados, pues el Ministerio Público no logrará quebrantar su inocencia, señalándolos de diversos delitos cometidos en un periodo de cuatro años. El gobierno de Argentina anunció que retirará a los agentes que tenía asignados para la CICIR. Por medio de una carta oficial enviada a la Subsecretaría General para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, el gobierno de Argentina comunicó su decisión de retirar inmediatamente de Guatemala al contingente de seguridad que presta funciones en la CICIR. Luego de forma atenta y cordial, el gobierno de Guatemala le informará al gobierno argentino que dicho contingente no cuenta más con los privilegios e inmunidades, ni las garantías de seguridad con los cuales habían sido designados para la CICIR. La carta fue firmada por Martín García Moritán, embajador representante permanente de Argentina, ante las Naciones Unidas. Diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron la usurpación en los poderes del Estado por parte de la Corte de Constitucionalidad. El abogado Giovanni Fratti expuso los posibles delitos en los que pudieron incurrir tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad. No hay capacidad humana para recordar la cantidad de amparos e inconstitucionalidades ilegales que ha hecho la Corte. Pero el primero, por su gravedad terrible de usurpación del poder presidencial, fue el haber detenido al presidente al declarar non grato a ese funcionario que en mala hora vino a Guatemala, que es Iván Velázquez, el non grato de la extinta CICIR. Desde ese momento se cometió el primer prevaricato flagrante. Y como muy bien dice el licenciado Lidario Beltranena, el prevaricato es flagrante, es continuado y se ha mantenido alrededor de todo este tiempo, por lo tanto el delito es flagrante y por eso se debe investigar y se les debe retirar al antejuicio. Resolución ilegal en la cual alumnaron el nombramiento de varios gobernadores al considerar que la sociedad civil no había sido tomada en cuenta y la constitución política de la república no obliga a la participación de nadie, sino le da el poder de designación de los gobernadores al presidente de la república. Ninguna ley inferior puede modificar la constitución. Si la constitución dice que el presidente nombra a los gobernadores una ley inferior a la constitución, no puede decir que tienen que hacer una votación con el pueblo para entonces designarlo. La corte corrige cartas. La corte dice a quien se le puede expulsar como embajador o no. La corte le dicta órdenes al ministerio de gobernación, le dicta órdenes al ministerio de la defensa, le dicta órdenes al ministerio de relaciones exteriores. ¿Eso es una corte, señoras y señores? ¿O es una... así es. ¿O es una dictadura? Eso es lo que venimos a protestar como ciudadanos. Estamos en derecho de protestar y estamos en derecho de recordarle a los señores magistrados, con todo respeto pero con toda firmeza, nadie es superior a la ley, especialmente los magistrados de la Corte Constitucional. El experto en derecho, José Pineda, se refirió a las resoluciones ilegales en la cual han incurrido los magistrados del máximo tribunal constitucional del país. Aquí como juristas no estamos a favor de nadie, solo estamos a favor de que se vele porque la constitución política de la República de Guatemala no sea violentada, porque el Estado de Derecho no sea abusado por un grupo que conocemos y lamentablemente están ostentando un cargo actualmente como es los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Nadie es superior a la ley, ese es un principio que todos conocemos. El pasado 12 de diciembre, la Asociación de Dignatarios denunció en la Corte Suprema de Justicia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras, Bonerje Mejía y Francisco de Matabela por prevaricato, violación a la Constitución, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución. Ya estamos de regreso con más noticias de su interés. En el Congreso se impulsa la creación de un instituto que facilitaría el acceso de la vivienda a las familias guatemaltecas mediante un programa de ahorro. Quienes lo proponen esperan que este año se haga realidad. La iniciativa de ley 5484 que tiene como objetivo facilitar el acceso al financiamiento para la compra de vivienda y así disminuir la tasa de déficit habitacional se espera por parte de las organizaciones como el FHA que sea aprobada este año. Políticas de ahorro y de acceso financiamiento para que un enorme segmento de la población económicamente activa y ocupada pueda acceder a un crédito para solucionar sus necesidades habitacionales de los fondos. Promueve el ahorro y el acceso al financiamiento. ABI, el Instituto de Ahorro para la Vivienda, es una propuesta, una iniciativa de ley. La 5484 cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Economía y vamos al pleno este año. En Guatemala, más de un millón de personas carecen de vivienda propia, según los datos presentados por el FHA. El déficit oscila, depende de qué estudio tome, entre un millón seiscientos y dos millones de soluciones habitacionales. La mayoría de estas son déficit cualitativo y un menor número como de trescientos a cuatrocientos cincuenta mil son déficit cuantitativo. Aprende con los profesionales. Los técnicos en comunicación y periodismo son la innovación de teoría y práctica llevada a la vida, la oral. Los técnicos universitarios en comunicación y periodismo con la Universidad Regional en alianza con Mentec S.A. están por iniciar y los directivos dan más detalles. Las personas no solo van a tener la parte académica, sino que la parte práctica, a través de los diferentes medios de comunicación que se tienen, no solo en Guatemala, sino en otros países, y por supuesto con oportunidad de una propuesta laboral también, ¿verdad? Porque creo que eso es lo más importante. Mientras más fuerte la formación, más segura la formación, pues mayor oportunidad en el campo laboral se pueda tener. El pensum de los técnicos universitarios en periodismo, producción audiovisual y comunicación digital y community manager fueron formados con competencia internacional. Lo que tenemos son distintas áreas de formación, que lo que hacen es, digamos, poder otorgar a los estudiantes las habilidades y las destrezas que se requieren, particularmente en lo que sería toda la parte de comunicación, la parte de especialidad, pero también así la parte de comunicación, tanto de cómo los estudiantes se deben de expresar, cómo se deben de comunicar en la universidad, cómo deben de investigar, pero también la parte de inglés. Los directivos destacan que la teoría y la práctica irán de la mano. La práctica va a ser directamente con los medios de comunicación, radiares y televisivos, que forman parte de la cadena Alba Visión. La teoría, la Universidad Regional de Guatemala garantiza a los mejores profesores para poder impartirla. En febrero iniciarán las clases. Y para mayor información, puedes comunicarte al teléfono 2410-3000, extensión 11270. Por cierto, quienes decidieron unirse a este proyecto dieron a conocer las expectativas que tienen ante la oportunidad que se les ofrece. Los futuros profesionales en comunicación y periodismo de la Universidad Regional y Mente Que Sea mostraron motivación y expectativa de formar parte del grupo Alba Visión por aprender de los profesionales. Excelente oportunidad, por eso estoy acá para aprovecharla. La verdad es que sí, súper bien la idea que tuvieron de esto, al menos a mí, que me llama mucho la atención, mucho la comunicación, entonces es como que me gusta mucho. Es súper genial porque voy a aprender directamente, más por lo práctico que lo teórico. Tiene 23, TV7, telediario, porque tienen muy buenos presentadores. Creo que en la cadena nacional están los mejores periodistas, y qué mejor que eso. Principalmente aprender un poco más de ellos porque ellos ya son profesionales y uno quiere aprender más sobre ellos. Una buena iniciativa para dar a conocer a jóvenes y desarrollar su talento. Hacerla como que más práctica y asimismo tener el conocimiento teórico y realizar prácticas en el canal. Tienes la oportunidad de conocer a las personas que ya están instaladas en las áreas y te dan el conocimiento exacto para poder mejorar tú. Es interesante debido a que van a haber profesionales que nos van a enseñar correctamente y a desarrollar más en la comunicación. Es bueno aprender de personas que ya han trazado un camino de este campo profesional y poder obtener conocimientos empíricos y tantos profesionales y técnicos que ellos han obtenido. Incluso padres de familia asistieron a la charla informativa y refieren que esta es una buena oportunidad para que sus hijos se profesionalicen. A mí me ilusiona que mi hija tenga una carrera universitaria para que pueda ser una mujer independiente, ¿verdad? Y que ella pueda ser parte del cambio que Guatemala necesita. Para mayor información puedes comunicarte al teléfono 2410-3000 extensión 11270. Técnicos Universitarios Técnico en Periodismo Técnico en Producción Audiovisual Técnico en Comunicación Digital Y Community Manager Promoción Especial ¡Inscríbete ya! Bueno, impresionante también lo que pasa alrededor del mundo. Nosotros en las tres emisiones que tenemos todos los días, también el sábado y domingo le presentamos todo lo acontecido en nuestro país, en el mundo y por supuesto en los deportes. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche, María René! Están ustedes muy bien informados. Que pasen pues una excelente noche. Nos vemos mañana.